Acabo de darle al botón de grabar y me he dado cuenta hoy, no sé si esto ha pasado siempre, pero que parece que la habitación está, o sea, la cámara está como desnivelada, está todo inclinado un poco hacia la izquierda, o sea, está como... Hay un poquito la línea, no sé, yo por si acaso voy a quitar las ruedas a la silla porque no quiero salirme del plano. Acabamos de presenciar la clasificación del gran premio de España de Fórmula 1, un gran premio que tendría que haber sido hace 3 meses aproximadamente, en el que yo hubiera estado en la grada pasándomelo chévere y esta vez pues me lo he pasado chévere también, pero algo menos, porque he estado en casa y quieras que no, el ambiente, el mismo, el mismo, no es. Pero bueno, ¿se ha hecho al final el gran premio? Aún no, ¿vale? Se ha hecho solo la clasificación, mañana es la carrera de verdad. Y hoy me apetece hablar de la quali, ¿vale? Ya sabéis que la post quali es una sección que en este canal aparece pues en momentos importantes. Los momentos importantes suelen coincidir con cuando puedo y cuando me apetece, ¿vale? No, no es una sección fija en el canal, la post quali es una sección que a veces me apetece hacerla y a veces no. Hoy coincide que sí, pues vamos a hablar de ello porque ha tenido cositas interesantes esta quali del gran premio de España. Vamos a empezar, como me gusta también hacer estas cosas, de atrás hacia adelante. Quiero empezar hablando del peor equipo de la parrilla que yo ya he dicho varias veces que este año es Alfa Romeo, ¿vale? Si alguien está despistado y sigue pensando que es Williams, no, ¿vale? Están muy cerca, o sea, están muy cerca Williams, Alfa Romeo y Haas, pero claramente este año para mí Alfa Romeo está un poquito peor. Que los tres son la misma liga, son la misma liga, pero está peor Alfa Romeo que los otros dos. Incluso en esta mini liga que me estoy inventando, Haas estaría un poquito por delante. O sea, el orden sería Haas, Williams, Alfa Romeo, ¿vale? De delante hacia atrás. Pero hoy Kimi, que llevaba ya me parece que dos o tres carreras consecutivas clasificando último, o sea, no penúltimo siquiera, último, hoy pues le ha sacado algo al Alfa Romeo, no me preguntéis el qué. Ya ha sido capaz de meter el coche no solamente en Q2, que ya tiene un mérito increíble, o sea, para mí es más meritorio meter este Alfa Romeo en Q2 que lo que ha hecho Russell estas últimas cuatro carreras de meter el Williams, que hoy por cierto no lo ha hecho. No solamente lo ha metido en Q2, sino que lo ha metido decimocuarto, o sea, lo ha metido por delante de Esteban Ocon y de... y ya, y ya, y Esteban Ocon. Me he liado, la metido de Esteban Ocon, que ha sido decimoquinto, que también ha tenido bastantes, bastantes problemas. Recordemos que Esteban Ocon en libres, en libres tres, en el último minuto prácticamente, ha tenido uno de los accidentes más tontos que recuerdo en los sentimientos libres, porque ha recordado más a un accidente de tráfico estándar, o sea, Ocon se despista, mira por el retrovisor y cuando va a frenar de repente tiene un Haas delante. Ha habido muchas cosas en esta jugada, pero ha sido más accidente tonto de tráfico que jugada sucia de Magnussen y Haas, que yo entiendo que son sospechosos habituales, pero esta vez no eran los responsables absolutos de este accidente. Y ya de paso empalmo y hablo de Renault, que nos han vuelto a decepcionar, porque nos había dado unas pequeñas esperanzas a Renault, o sea, no pasa, no pasa casi nunca, porque como que los tenemos calados. Pero llegaban un par de carreras y sobre todo estos entrenamientos libres, donde yo me había engañado un poquito con Renault, o sea, estaban casi al ritmo de Racing Point, daba la sensación de estar ahí ahí o con Red Bull prácticamente como tercer equipo más rápido para la cual y tal. No, vale, no, no, en Silverstone sí, hoy aquí no, no sé qué problemas habrá tenido Renault, porque es raro verles tan atrás, pero decimoquinto y decimotercero. Este mano con decimoquinto, Rickyaro decimotercero, yo no sé, o sea, Renault, de verdad, no me explico cómo hay carreras en las que puede clasificar cuarto y en otra decimoquinto, ¿vale? Porque McLaren tiene carreras buenas, carreras malas, pero a lo mejor una carrera buena es meter un coche quinto en clasificación y una carrera mala es meterlo el doce, y dices, bueno, pero de una carrera meterlo quince a meterlo cuarto, yo son cosas que se me escapan, pero es Renault, Renault pues funciona así, o sea, Renault es como el Haas, pero de los de la zona de arriba, ¿vale? O sea, igual que Haas es o medio mal o mal, Renault es o bien o medio bien, ¿vale? Esta vez medio solo, no llega a medio bien. Decepcionante, decepcionante Renault porque yo tenía expectativas con Rickyardo aquí, tenía expectativas de que quedaran incluso por delante de los McLaren. Veremos luego un ritmo de carrera, que es otra aventura, ¿vale? Pero para mí ha sido una decepción ver a Renault tan sumamente mal. Y sigo palmando con el tema de decepciones porque tenemos que hablar de Sebastian Vettel, que hoy ha caído en Q2, ¿vale? Ha caído en Q2, es cierto, no es un resultado, no creo que yo que Sebastian Vettel esté contentísimo ahora mismo, pero no es el desastre de Silverstone, no es lo que vimos en Silverstone, es algo muy diferente, o sea, he leído mucho en Twitter que ni con chasis nuevo ni... no, ¿vale? No, se ha notado mucho ese cambio de chasis de Ferrari. Lo que apareció una excusa tonta, que yo pensaba que era una excusa tonta y un capote de Ferrari a su piloto, porque es normal, al final es que no les queda otra que entenderse entre ellos, ¿vale? Tengo un vídeo en el canal hace poco hablando de este tema, lo que yo pensaba que podía ser más una excusa tonta que otra cosa, resulta que a lo mejor algo de real sí tenía, ¿vale? Porque hoy, aunque Vettel ha caído en Q2, ha sido a dos décimas de su compañero. Que quieras entrar en la discusión de si es mejor Vettel, Leclerc y tal, que yo paso de hacerlo, dos décimas sí es una diferencia real entre estos dos pilotos, lo que no era normal era lo de Silverstone, ¿vale? Así que sí ha caído en Q2, sí lo ha hecho peor que Charles Leclerc, pero ya no es un desastre, no es una debacle de Sebastián Vettel, el Ferrari estaba muy mal, o sea, nos estamos acostumbrando a que haya Ferraris que no entren a Q3, o sea, a mí me dicen esto el año pasado, que nos íbamos a acostumbrar a que hubiera Ferraris que no entraran en Q3, y yo digo, pues mira, usted ha bebido demasiado alcohol, no se junte conmigo, a la persona que me estuviera comunicando ese mensaje, ¿vale? Nos estamos acostumbrando a que haya Ferraris que sufran por entrar a Q3, han desaparecido del top 6, pero ni siquiera aparece en la primera alternativa a volver a entrar, o sea, se ve más estable a McLaren, por ejemplo, para entrar en ese nuevo top 6 del que luego hablaremos, es preocupante, lo hemos dicho muchísimas veces, no soy yo solo el que dice esto en internet, en la tele y en cualquier medio de comunicación, pero el panorama de Ferrari no pinta bien, y el futuro para esta temporada no pinta bien, y para la temporada que viene pinta igual de mal, o sea, tiene pinta de que vamos a empalmar dos años sin ninguna victoria de Ferrari, porque el podio se puede enrascar, porque luego en carreras otra historia, racing point bajo, ahora hablaremos de ellos, y hay más igualdad, pero victorias así no se pueden conseguir. Y uno de los pilotos que ha hecho que Sebastian Vettel caiga en Q2 es Pierre Gasly, que para mí es la revelación de la temporada. Me gusta dejar claro que revelación de la temporada no es lo mismo que el mejor piloto de la temporada, para mí un piloto de revelación es alguien del que no esperabas nada en absoluto, o esperabas muy poco, y lo hace muy bien, y creo que Pierre Gasly, después de todo lo que sufrió el año pasado en Red Bull, y la falta de ritmo frente a Verstappen y los fallos y tal, cuando le descienden a Toro Rosso, creo que muchos pensábamos que su carrera en Fórmula 1 estaba acabada, que terminaría pues haciendo unos buenos papeles en la Fórmula E o donde fuera, pero que la Fórmula 1 pues sería cuestión de trámite, que entrara otro piloto en Toro Rosso más rápido, le desplazara y ya está, como un nuevo caso de Kiviat, lo que pasa es que Kiviat se sigue manteniendo ahí. Pero no, ¿vale? Pierre Gasly ha resucitado en Toro Rosso, ya el año pasado lo estaba haciendo muy bien, pero su inicio de temporada este año está siendo espectacular, está siendo una cosa de locos, no tiene ningún sentido que el Alfa Tauri, que es claramente el peor equipo de la zona media, o sea, quitando Williams, Haas y Alfa Romeo, los siguientes son Alfa Tauri, tiene un mérito increíble meter ese Alfa Tauri quinto que lo ha metido además en Q2, luego en Q3 ha clasificado décimo, o sea, no se le puede pedir más, y no es la primera vez que lo hacen, no es la primera vez que Pierre Gasly cuela un Alfa Tauri entre coches claramente superiores a él. Y volvemos al tema de siempre, parece, parece que ahora mismo es más rápido y mejor opción en la familia Red Bull llevar un Toro Rosso que llevar el segundo Red Bull, es algo que da para muchos vídeos, yo no voy a entrar en el debate eterno de si Gasly debería subir a Red Bull, pero desde luego méritos está haciendo y Alex Albon no da la sensación de que tenga mucho más que aportar, ¿vale? Alex Albon hoy ha quedado a siete décimas de Verstappen, ha salvado los muebles porque ha quedado sexto, ¿vale? O sea, ha conseguido meter el coche sexto, pero lo ha hecho más que por mérito propio, por el demérito de Carlos Sainz que en su vuelta rápida ha fallado un poco en el sector 3 y no le ha adelantado, pero por nada, por dos centésimas me parece que ha sido, o sea, por prácticamente nada. Pero el debate de si Gasly merecería incluso subir a Red Bull en spa, se puede poner sobre la mesa, lo que pasa es que yo lo he comentado varias veces, creo que Red Bull se equivoca, es complicado, ¿vale? Y no es nada fácil de sacar la solución, pero creo que Red Bull se equivoca haciendo un coche solo para Verstappen, porque yo ya he dicho varias veces, no me creo ni que Gasly no sepa conducir un Red Bull, ni que Albon no sepa, pero ese coche está hecho solo para que Vax Verstappen sepa sacarle el máximo. Y cuando haces eso, como estrategia de equipo, es muy arriesgada, jugártela todo a una carta, o sea, evidentemente, evidentemente un equipo, estoy aquí mezclando temas con la cual, y lo siento, pero es un tema del que siempre, pues siempre hay polémica, ¿no? con el tema de por qué hay tanta diferencia entre Verstappen y Albon. Cuando tú tienes un equipo de Fórmula 1, claramente tienes que hacer el coche en función a tu piloto más rápido, eso está claro, ¿vale? Pero quizá no tanto, o sea, Red Bull de esta manera, con esta distancia que tiene entre sus dos pilotos, al final sí, puede que Verstappen incluso le levante victorias a los Mercedes, pero si tu otro piloto es incapaz de entrar en un top 5, vas a perder muchos puntos para el Mundial de Constructores, o sea, igual es más rentable tener un piloto que te pueda hacer tercero o segundo, y el otro te pueda hacer cuarto o quinto, y estén los dos y sumen más puntos, no sé si me explico, ¿vale? No sé si como estrategia de equipo es la correcta, porque me da la sensación que nunca van a encontrar un segundo piloto que les dé lo que piden, porque otro Verstappen en parrilla no hay, el otro Verstappen que hay en parrilla a nivel de talento bruto sería Leclerc, que tiene un contrato muy largo con Ferrari, o Hamilton, ¿no? Estaríamos hablando de los tres talentos a lo mejor ahora más brutos de la parrilla, un Ricciardo tampoco, va para claro, o sea, no va a encontrar Red Bull otro piloto que pueda hacer lo que hace Verstappen, así que creo que como estrategia de equipo es un poco arriesgada, además un Verstappen que, claro, con esta falta de compañero, está solo, ha clasificado tercero, un poquito más rápido que los Racing Point como siempre, pero a un mundo de los Mercedes, a Verstappen le vendría muy bien un compañero de equipo que le ayudara a competir contra un Mercedes, que claro, si el coche al final lo diseñan un poquito más lento para que Albon se acerque, o sea, es complicado, es un tema muy complicado como está gestionado este Red Bull, yo entiendo que ellos saben más que yo, que si lo hacen así por algo será, pero están sacrificando a cualquier segundo piloto que se quiera subir a ese coche, es que ahora mismo si a Pierre Gasly le dicen, oye, súbete al Red Bull otra vez, yo soy Gasly y me lo pienso, porque igual me destroza la carrera del todo volver a subir a Red Bull, porque me da la sensación que tampoco iba a hacer lo mejor de lo que lo está haciendo Albon ahora, ¿vale? O sea, no, no, es que parece, es un caramelito envenenado, ahora mismo el segundo asiento de Red Bull, ¿vale? Es todo presión y un equipo que trabaja solo para un piloto, y un coche que está diseñado solo para un piloto y solo lo entiendo un piloto, es como estas puertas viejas, de casas viejas, que tiene una llave que tienes que meterla, girar para un lado, pero luego para el otro, empujarla y tal, y te dicen, ¿tiene truco? No, no tiene truco, está rota, ¿vale? Y el Red Bull está roto, lo que pasa es que solo Verstappen sabe hacer que funcione, o sea, no, no sé si me explico, pero, pero es un problema, y yo soy Pierre Gasly y me planteo seriamente si quisiera subir a Red Bull de nuevo en Spa, obviamente diría que sí, ¿vale? Porque son pilotos competitivos y quieren el mejor coche posible, pero le podría hacer daño a su imagen, ¿vale? O sea, igual lo mejor para Pierre Gasly es completar este temporadón que está haciendo, y buscar hueco en otro equipo, qué sé yo dónde, tampoco está la cosa como para elegir, pero igual no le vendría mal. Y para acabar, para acabar, pole de Hamilton, pole de Hamilton, pole de Mercedes, segundo Botas a un mundo, a un mundo resto, a siete décimas de Verstappen, entre Hamilton y Botas siempre muy cerquita, ¿vale? Jaime de Botas ha quedado a seis centésimas, pero... a ver si quitan el Quali Mode, vale, a ver si quitan el Quali Mode. Es un tema complejo, ha saltado esta semana, pero por si no lo sabéis, igual para Spa, ya no hay Quali Mode, ya no hay este modo Quali que hace que los Mercedes vuelen en Q3, y los Mercedes, hablamos de los motores Mercedes, porque también es verdad que Racing Point pega un saltito en esta sesión siempre. A ver si lo quitan. No, no, no sería a lo mejor moralmente muy justo, porque no soy partidario de que cambien las reglas del juego a mitad de una temporada. Se puede hacer por normativa, ¿vale? Porque es cambio del reglamento deportivo, no del técnico, es un tema complejo, se puede hacer, pero moralmente está regular. Ahora, siete décimas de diferencia en una clasificación, en un circuito de 1.16, es mucho, vale, es mucho. Así que... no será muy justo, pero quiero que lleguemos a Spa y que no haya este modo Quali, a ver qué pasa, a ver qué diferencia hay. Vamos a ver simplemente un Mercedes un poco más excelente en clasificación, y seguramente más rápido en carrera, ¿vale? No penséis que esto va a acabar con el dominio de Mercedes, pero desde luego, estas poles no son buenas para la imagen de la competición. No es que sea malo que Mercedes se pueda llevar todas las poles de la temporada, que mira, podría pasar, de hecho es lo más factible, pero sí es malo que lo haga por tantísima diferencia, ¿vale? No es positivo. Así que entiendo estas decisiones un poco desesperadas de Liberty, pero también entiendo que Mercedes se queje, o sea, es que lo siguiente que va a hacer Liberty al final va a ser prohibir a Luis Hamilton correr, ¿vale? Para que haya emoción en el campeonato, así que... Bueno, tienen razones para quejarse, eso sí, yo creo que este Mundial no se lo quita a nadie, ¿vale? Pero bueno, veremos la carrera mañana, porque va a haber temita con la degradación de las ruedas. Hoy ha estado muy interesante, porque todos los pilotos, los top, ¿vale? Verstappen y los Mercedes... Bueno, Verstappen no, en la Q3 al final no lo ha hecho, pero los Mercedes sí que todas las vueltas rápidas que han ido a buscar han ido más lento en el primer sector para sacarlo todo en el tercero, que es el más revirado, el que más grip necesitas y estas cositas técnicas que son súper interesantes, ¿vale? Así que las vueltas blandas, las ruedas blandas, perdón, no duraron una vuelta completa a fondo, así que veremos si en carrera hay dos paradas, yo creo que mínimo dos paradas habrá, y a ver cuánto se acerca el espectáculo que vimos en Silverstone. Yo creo que no va a ser Silverstone, desde luego, ¿eh? Pero igual, algo de emoción también tenemos por ahí para la victoria. Y nada más, mañana es la carrera, ¿vale? Es que tampoco quiero alargar esto mucho más. Mañana es la carrera, habrá apuntes, habrá la sección habitual del canal y luego, pues, después podéis ver el vídeo de la predicción que hice el jueves, que es mucho más divertido el domingo por la tarde y el lunes, ¿vale? Es mucho más divertido que cuando lo subo los viernes. Una porra, por cierto, que algunos entráis a comentarios y me preguntáis que cómo se participa en la porra. Quiero decir, los que me preguntáis eso, veis el vídeo por curiosidad, ¿vale? Porque lo explico como tres veces, que es una porra que está en Discord, que os unís por el link de descripción y ya está, que no tiene más. O sea, que no lo ha oculto, ¿eh? Que no lo han metido en un archivo secreto de Google que tienes que buscar una clave cifrada. No, 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 no. Claro, es entrar en Discord, te unes, te portas bien en Discord, porque si no te echan, tengo unos moderadores muy cracks. La verdad que casi no tienen que trabajar, porque la mayoría de gente es excelente. Te metes, haces la porra y ya está. O sea, ahora ya no, ahora ya no, porque esa porra solo se puede hacer antes de los primeros entrenamientos libres, ¿vale? O sea, si no, eso es muy fácil. Pero, pero eso, que es muy sencillo entrar, en serio. O sea, los que me habéis preguntado en comentarios cómo se participa en la porra, no veis mis vídeos y eso me parece muy mal. No comentéis si no habéis visto el vídeo aún. O sea, si es para decir que guapo soy, vale, sí, sin problema. Pero si no vedlos, que igual os resuelve las dudas del título. No lo sé, o sea, igual en un vídeo, algo que tú me comentas, te lo he respondido, porque no te has esperado a verlo. Es que es de cajón, no sé, estoy un poco, estoy un poco enfadado hoy. No sé qué me pasa, desde que he visto que la habitación está torcida, hoy estoy regular, en serio, estoy preocupado. No sé si esto ha pasado siempre o es solo de este vídeo. En fin, seguidme en Twitter, seguidme en Instagram. Es muy importante que me sigáis en Instagram, porque estoy solo a 9100 seguidores de los 10.000, ¿vale? Y es una cifra que quiero conseguir para poner mis vídeos y que hagáis... Y vayáis a ellos. Ya está, solo quiero eso, quiero el swipe. Lo descubrí el otro día y quiero el swipe. Y Twitter eso, seguidme, que hay si sumo un bar de 10.000, 12.000 y alguna barbaridad. Me tenéis muy sobrevalorado en Twitter. Y eso, y Twitch, Twitch estoy muy, muy activo también. Hacemos, últimamente estamos saliendo casi directo diario. Es una locura, estoy jugando muchísimo al Fall Guys, es muy divertida esa mierda, ¿vale? También hablamos de bólidos y de otras cosas. Y ya está, acabo por aquí, porque tengo que subir esto ya. Que si no, este vídeo mañana sí que no tendría ningún sentido. O lo subo hoy, o no lo subo. ¡Suscríbete al canal!